Hay que empezar un poco mejor los inicios del partido porque hoy hemos ganado y en los próximos partidos puede ser un poco más difícil. Sabíamos que no era fácil de ganar aquí, lo hemos visto en los primeros minutos que fue difícil, pero bueno, hemos remontado en este partido, hemos marcado cuatro goles también y hay que guardar los puntos positivos para los próximos partidos. No, sabemos que cuando marcamos un gol antes el descanso es bueno para la cabeza, para nosotros y hemos dicho que hay que dar todo en la segunda parte, hay que empezar mucho mejor que la primera y jugar nuestro juego, que cuando jugamos así es difícil de ganar. Hace mucho tiempo que no fue titular y demostró que estoy aquí, que compite con los otros delanteros, pero eso es bueno para el equipo, para la competencia también y así ganamos los partidos. Necesitamos de todo el mundo, tenemos mucho partido en Champions y en Liga y todo el mundo debe ser a tope cuando juega. Es un partido muy importante y sabemos que cuando tenemos la afición con nosotros es más fácil. Ellos nos siguen siempre y rogamos también para ellos para ganar los partidos y ellos nos ayudan.